Hola muy buenas a todos, soy Dipper y hoy os traigo una pequeña noticia que va a durar bastante poco sobre el PAX que está desarrollándose ahora mismo en Norteamérica en el cual Shadowverse, aparte de ciertos eventos presenciales en los cuales están regalando figuritas de Olivia también nos han traído un pequeño vídeo sobre la nueva expansión que nos espera para el mes que viene el cual os traigo a continuación, disfrutadlo Boundless are the heavens, reaching beyond our skies Rays of light, gleaming trails, and tales of luster To reach the arena, where the humble are forged into heroes You must brave perils, both as volatile and infinite as the very stars themselves In one moment, a promise of miracles, but in the next, calamity Never lose hope, for at the journey's end, she awaits So take up arms against the cosmic horrors, hold back the fearsome night sky, and claim victory from the darkness Grasp the light of the heavens, forge your myth among the stars, and enter the fabric of legend En el vídeo, como podemos apreciar, podemos destacar ciertos personajes que ya conocíamos, como por ejemplo Medusa y los cuales van a tener nuevas utilidades, porque si sale en el vídeo de presentación vale, puede que sea alguna carta con una habilidad tocha o puede que sea una puta mierda, como pasó en el anterior de Wonderland Dreams que habían cartas que eran bronce y que no se usan en absoluto Pero, a mi me gustaría que aparecieran nuevas cartas con nuevos personajes porque el mundo de The Games es muy muy grande Hace poco he empezado a jugar a Granblue Fantasy y he podido apreciar lo grande que es el universo de The Games Allí tienen más de 500 personajes jugables Así que, imaginaros como es la cosa A medida que vayan saliendo los nuevos spoilers de cartas cuando vayan saliendo así, grupitos de 6 cartas para poder desarrollar un vídeo y que se puedan empezar a ver algo de estrategia, sobre todo porque si saliera una carta y os la subiera vale, sería un vídeo que duraría 2 minutos sería fácil de verlo, pero es que no soportaría nada porque no podría desarrollar una estrategia en base a las cartas que van saliendo Entonces, prefiero aguantarme hasta que salgan 4, 6 o incluso 8 cartas dependiendo de que el valor que tengan esas cartas a la hora de ser jugables y ya os los iré trayendo Aún así, me podéis seguir en mis redes sociales como soy bastante activo en Twitter aunque no precisamente para todo lo que es de cartas y también en mi página de Facebook en la cual sí que es exclusivamente para el canal Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, hasta pronto ¡Gracias!